Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, tiempo de Navidad, a este mundo herido Cristo le ha nacido, alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, tiempo de Navidad, coros celestiales hoy en los mortales, alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, Felicísimo, Grato, tiempo de Navidad, Príncipe del Cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría, cristiandad. Gracias por ver el video.